Ante un solo hombre, ante Nicodemo, le enseñaste el nuevo nacimiento. Y desde ya, hermano, predique usted la verdad, haiga muchos o haiga uno o dos ancianitos. Predique la verdad, predique como si fuera el último día de su vida. Porque nadie sabe, yo esta noche vuelvo con mi esposa a casa, nadie me garantiza que yo llegue vivo. Llego ya tal vez a que me sepulte nada más. Por eso debo hablarlos con la verdad, con honestidad, como un amigo, como un hermano en la fe, no superior, no mayor, simplemente como alguien que ha recibido una encomienda del Señor de hablarle, transmitirle su santo evangelio verdadero, puro y limpio. Esta congregación había sido bendecida. Hermano, muchos se transformaron. Los pecadores fueron santificados. Y la iglesia estaba avanzando ya. La iglesia se estaba consolidando ya. Hasta que aparecieron, como dirían algunos, falsos profetas, hijos del diablo, como usted quiera llamarlo, charlatanes y aparecieron unos hombres, también predicadores, también hablaban de Cristo, también hablaban de la fe, también hablaban de unción. Y empezaron a trastornar a los miembros. Oye, hermanito, ¿sabes tú que mira, Jesús murió por tus pecados? Es cierto. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Hay que guardar la ley. Y estos hombres que empezaron a engañar a los miembros de Galaxia se llamaban judaizantes. Eran cristianos judaizantes. ¿Qué era un cristiano judaizante? Pablo predicó, ¿usted sabe cuál fue? El esqueleto, el meollo, la columna vertebral de toda la doctrina del apóstol Pablo. Era esto. El hombre es pecador. Y solo Cristo muriendo en la cruz del Calvario hizo la obra expiatoria para redimir al hombre. Y ascendiendo, está arriba la dierta del Padre como único mediador e intercedor y abogado por nosotros. Y que la salvación era única y exclusivamente por la fe en nuestro Señor, por la gracia de Dios. Pero aparecieron estos falsos maestros y empezaban a decir, no, miren, Pablo no es un apóstol de verdad. Él les está engañando. Hay que guardar la ley. Hay que todavía guardar los rituales de Moisés. No hay que dejar eso. Eso eran los judaizantes. Eso dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo a su nombre? Y hoy a veces hay muchos judaizantes en el siglo XXI, religiosos, aferrados, hermanos, a las prácticas religiosas, a las tradiciones, que a veces en vez de poner un camino, un peldaño para acercarse a Cristo, ponen un obstáculo. Eso eran los judaizantes. Pero había otra gente que en vez de entender la doctrina de la salvación por gracia, por fe, se volvieron libertinos. ¿Qué es un libertino? Empezaron a enseñar el libertinaje. Mira, el Señor solamente, mira, el Señor no tiene problemas. Todo es por fe. Entonces, hagan lo que quieran con su vida. Y algunos ahora también hay igualitos, libertinos. Muchas gracias, hermana. Libertinos. ¿Y sabes qué es un libertino? Es aquel que te dice, mira, Dios mira el corazón. Dios no es anticuchero, hermano. Dios no es anticuchero, no, Dios mira el corazón. Oiga, hermano, esa es una de las peores mentiras que el diablo ha metido a la iglesia evangélica. Dios mira el corazón. Ah, claro, dicen, cuando Dios le habló a Samuel, lo que el hombre ve, eso no ve Dios, Dios ve lo que el hombre no ve. Es una barbaridad, es una falsa interpretación para justificar su libertinaje. Gloria a Dios. Algunos son atrevidos, usan la vida para justificar su libertinaje total. Como Dios ve el corazón, me he visto como se me da la gana. Además, Dios ve el corazón, pero lo de fea, no, no, lo de fea, eso no sirve, no. Esa es una mentira del diablo. Dios limpia lo de adentro del vaso, primeramente santifica tu alma, tu corazón, tu mente, y eso tiene que ser luz por afuera. Así que, hermanos, cuidado cómo nos andamos vistiendo, cómo nos andamos peinando. Cuidado. Señoritas, mujeres, hermanas, vístas es como una hija de Dios, no como una montana, no como una indiferente a la gracia de Dios. Y en esta iglesia de Galacia había un montón de esos. hasta que, ¿sabe qué? Hasta que llega el conocimiento de Pablo y le dicen, oiga, Pablo, la iglesia que tú fundaste, esa iglesia fuerte, esa iglesia de oración, esa iglesia espiritual, ha cambiado. Ya no es el mismo. Pablo, es decir, ¿recuerdas esa iglesia que predicabas el evangelio y lloraban, derramaban sus lágrimas delante del Señor pidiendo perdón? Esa iglesia está muerta, está seca. Es decir, ya no quedan ni huellas ni recuerdos de esa iglesia. Y miren lo que Pablo dice. Galatas, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que era esta iglesia y lo que ahora se ha convertido. ¿Qué dice? Oh, Galatas, insensato. Escuche esto. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue y ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, Galatas es una iglesia espiritual lleno del Espíritu Santo. Y acá hay una palabra que a mí me sacude y me hace temblar. ¿Sabes cuál es la palabra? Fascinar. En el castellano dice fascinar. Pero por la gracia de Dios no perdí seis años de mi vida. Estudié idiomas bíblicos, hebreo y griego. Y algo, y de algo me sirven también. Porque no lo es todo en la vida. Una mejor traducción para fascinó sería quien los embrujó, quien los hechizó. Y eso es lo que hacen los pastores, líderes, ministerios que traen otro evangelio. Embrujan a la gente, hechizan a la gente para apartarse del verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso que hay hombres y mujeres que dicen hermano, no te preocupes. No pasa nada. Todo está bien. Oiga, ese está hechizado, está embrujado, tiene la mente cauterizada. No puedo percibir que haya una mujer cristiana y que venga al culto y sea normal con una mifalda. No, no lo puedo percibir. O sea, ¿qué es esto? Y la mujer cree que está bien. Cree que honra a Dios. Dios está hechizada. Ha sido fascinado por otro evangelio. Y Pablo aclara aquí. Pablo es claro cuando dice, volvemos al capítulo 1, estoy maravillado, estoy totalmente sorprendido, estoy anonadado anonadado. ¿Cómo? ¿Cómo es que tan pronto? Miren ustedes eso, tan pronto se han alejado del que los llamó. Hermano, esta gente no estaba fuera de las iglesias, estaba dentro de las iglesias, dentro de los templos, de las casas. iban al culto y Pablo le dice, ¿cómo? No puedo percibir. ¿Cómo es que se han alejado del que los llamó? Y en esta noche todo es que, más que seguro, más de uno está sentado y viene al culto, pero está lejos de Dios, lejos de Cristo, lejos de su verdad. Aleluya. De labio honra al Señor, pero su corazón está lejos de Él. a kilómetros de Él. Pero Dios es bueno en amor y en misericordia que le ha traído a escuchar esta palabra. Arrepientas y vuélvase al Señor. Vuélvase a su Creador, vuélvase a su Padre Celestial, vuélvase a Él. Vuélvase al Dios que cuando era niño iba a la escuela dominical y lloraba, vuélvase a Él. Vuélvase al Dios que cuando era adolescente iba al culto, vuélvase a su Dios. no se deje engañar a su nombre. Dele palmas a Cristo, hermano, no se asusten, dele palmas a Cristo. Gracias.